La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, se enfrenta hoy a dos audiencias en las que se resolverá el tipo de delito por el que se le acusa y las medidas cautelares que pesan en su contra. De la decisión judicial dependerá que Pavón enfrente el resto del proceso de libertad o permanezca detenida. Aún cuando se ha solicitado la reformulación de cargos, la Fiscalía se mantiene en acusar a Paola Pavón, Virgilio Hernández y otros por el delito de rebelión. Pero de acuerdo con lo que dice el inciso primero del artículo 336, esto es, a quien se levante en armas para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones. Fiscalía considera que hubo intentos desestabilizadores y sobre esta base prepara sus delegatos, en los que incluye órdenes judiciales, escuchas telefónicas, seguimiento policial, vigilancia y mensajes de texto. Para reforzar el argumento, se conoce que Fiscalía contará con el testimonio anticipado de Germán Terreros, director técnico de apoyo de seguridad y transporte de la prefectura. Terreros, en una versión previa, habría revelado que Paola Pavón, ya posesionada como prefecta, ordenó desconectar el sistema de videovigilancia del piso de su despacho. Vio llegar al despacho a Virgilio Hernández, José Tuárez y Gabriela Rivadeneira. No obstante, en el testimonio anticipado que rindió el testigo este lunes, habría más detalles de esta información. Este martes 24 de diciembre se prevé evacuar tanto la petición de Fiscalía de reformular cargos como el pedido de la defensa de Pavón de revocatoria de la prisión preventiva. Fausto Yepes, 24 Horas.